Después que aquel 16 de marzo de 1781, que era día de mercado en el Socorro Santander, con la plaza llena, llena de gente, la joven Manuelita Beltrán en un gesto incendiario arrancó los edictos que decretaban más impuestos y que ella gritara ¡Viva el rey! abajo el mal gobierno. Hubo otros actos heroicos que no se conocen tanto. Hoy quiero destacar el de otra mujer, la negra Magdalena. El sábado 28 de marzo, ocho días después, los vecinos de San Gil se tomaron los estancos que, por las reformas borbónicas, se estaban convirtiendo en la espina dorsal de los aportes de los vasallos americanos a las finanzas de la corona española. Los hoy santandereanos estaban revueltos el viernes 30 de marzo, que también era un día de mercado, en la misma plaza del Socorro, una mujer garbosa de unos 30 años, alta, de piel morena, a la que todos conocían como la negra Magdalena. Ya el pueblo estaba alzado, envalentonado por los sucesos que habían ocurrido una semana antes. Sale de la multitud la negra Magdalena y tumba a pedradas los escudos reales en la alcaldía del Socorro. No es difícil imaginar la cara de sorpresa de los vecinos cuando esta mujer, literalmente de armas tomar, se lanza sobre la entrada del Cabildo y ella sola, sin ayuda de nadie, arrancó la puerta del muro y fue directo hasta donde estaban colgadas las armas reales y las arrojó al piso, aplaudida por los enardecidos Socorranos, volviéndose a la gente que ya estaba también dentro del Cabildo. La negra, haciendo un silencio, los mira a todos y estos se detienen a contemplar a su nueva heroína. Es cuando Magdalena se faja tremendo discurso incendiario, pidiendo nada menos que acción. A lo que los comunes responden de inmediato, deponen al alcalde y en medio de una gran algarabía lo expulsan del pueblo. No es difícil imaginar el pánico del alcalde y la manera como salió del Socorro con el rabo entre las piernas. Los Socorranos forman un nuevo gobierno de hombres sin tener en cuenta que sus mujeres estaban alistando en el gran ejército insurgente que saldría para tomarse a Santa Fe. Pues recordemos siempre que entre los 20.000 comuneros que casi llegan poco después a la sede del virreinato había 5.000 valerosas mujeres, las mismas que nunca vi en los libros de historia que estudié, ni en el colegio, ni cuando me correspondió en mi pregrado en la universidad. La negra Magdalena es otra heroína desconocida de nuestra historia, de tantas, de tantas aquellas que contribuyeron a lograr la independencia. Pero a las mujeres, al igual que a los negros y a los indígenas, la propia independencia que tanto celebramos hoy, les burlaron sus derechos y todavía les deben. Sirvieron para exponer sus vidas, pero no para obtener los derechos por los que luchaban. Qué ironía, ¿no? Lo que ocurrió a continuación lo hemos visto en otros videos, man que estos sucesos tan importantes merecen otras crónicas más. Hasta aquí la historia de la negra Magdalena. Esta crónica sirve para mostrar cuánto han trabajado las mujeres colombianas por construir un país mejor. Pero aún hoy, a pesar de que la ley nos reconoce derechos iguales que a los hombres, nos toca esforzarnos el doble para obtener beneficios similares. Si bien ya obtuvimos la igualdad legal que cada vez que le ha correspondido, al menos en Colombia hasta el día de hoy, la Corte Constitucional también ha velado que la jurisprudencia también nos iguale. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad? Pero aún hay tiempo, mírenme. Aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más. Pero aún falta mucho trecho por recortar en lo cultural. Y lo peor es que no pocas veces somos nosotras las mismas mujeres las que actuamos en contra de nuestro género. Somos también nosotras las que educamos o damos mal ejemplo a nuestras hijas e hijos para que sean después machistas o que toleren el machismo. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos, uno sobre las mujeres comuneras y otra sobre los 20 mil comuneros que después de los sucesos que narramos hoy aquí marcharon hacia Santa Fe. Ayúdanos a compartir esta crónica que hemos hecho con todo el cariño para todos ustedes. ¡Ajá! Y suscríbete en La Bolita del Zen. ¡Hasta pronto!